Dentro de todas las cláusulas está la idea del Mundial que va en conjunto con la Liga, el premio. Entiendes, premio de la idea del Mundial, tenemos la esperanza de que él pueda ir al Mundial. ¿Eso está negociado? Sí, está negociado, todo está escrito, todo está hablado. Y yo le pregunto a un Edgar, ok, el premio del Mundial va en mitad y mitad. Ahora, en caso de una venta, ¿cuánto cree Carmelita que vale Bernal Alfaro con lo que se ha proyectado hasta el día de hoy? Vea, nosotros pusimos una cláusula, una cláusula la puso la Liga, no la puso tan barata, ellos querían más. ¿Verdad? Pero nosotros queríamos una cláusula de salida de la Liga, no menos de 400 mil dólares. Sí, 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 los valen. Ya usted sabe lo que pagaron por Memphis, usted sabe lo que más o menos han estado pagando y nosotros creemos que sí vale eso, tal vez un poquito más.